Ha cuestionado a los profesores que si no tenemos ni idea. Yo es que la verdad no lo recuerdo, todo el mundo comenta cosas. Lo que no puedo es que nadie dude de nuestra capacidad de trabajo. Y José me ha dicho eso, me he quedado de unas uñas a un brazo, habrá que ver lo que le ha llegado. Son muchas horas aquí, dices cosas que a lo mejor no quiere, lo demás no tenemos culpa. Bueno, vamos a ver ahora la puntuación del público. Mira Paqui, enhorabuena cariño. Muchas gracias. Paqui, lo que no hay que perder nunca es la educación. Y el que le den por culo, ha sobrado. Seguimos. Hombre, por supuesto que es una falta de respeto. Se ve feo, ¿no? El comentario en ese momento. Me parece una falta de respeto rotunda hacia todo el mundo. El vocabulario hay que controlarlo en televisión. Hombre, eso está feo. Ha estado feo. Eso hay que reconocer que ha sido un comentario que ha estado fuera de lugar. Sinceramente creo que ha estado mal. Yo no la toleraría. Me planteo irme. Dame un ataque, no, porque no me lo merezco.